Título noche de fiesta Bótelo, bólo, bólo Seguir y ando en la pista disfrutando Con mis amigos siempre celebrando Llevamos el ritmo en cada movimiento Baila conmigo, siente el momento No hay problema, solo diversión Vamos a bailar hasta el amanecer Juntos en la fiesta, nada nos detiene Esta noche es nuestra, todo se viene Noche de fiesta, vamos a disfrutar Bajo las estrellas, vamos a brillar En esta pista, somos los reyes Noche de fiesta, hasta que amanece El DJ pone al beat, no hay que pensar La música nos lleva, no hay que parar Cada paso me soye un momento Sigue el ritmo, siento el sentimiento No hay problema, solo diversión Vamos a bailar hasta el amanecer Juntos en la fiesta, nada nos detiene Esta noche es nuestra, todo se viene Noche de fiesta, vamos a disfrutar Bajo las estrellas, vamos a brillar En esta pista, somos los reyes Noche de fiesta, hasta que amanece Manos arriba, toda la gente No se detiene, la música no se enciende Esta noche se siente Noche de fiesta, vamos a disfrutar Bajo las estrellas, vamos a brillar En esta pista, somos los reyes Noche de fiesta, hasta que amanece La fiesta sigue, no hay final Bailando juntos, todo es real Noche de fiesta, somos los reyes Noche de fiesta, hasta que amanece El DJ El DJ con el beat no hay que pensar La música no lleva, no hay que parar Cada paso, una historia, un momento Sigue el ritmo, siente el sentimiento ¡Adiós! ¡Gracias!